Tras ser dado de alta de un centro médico de Valledupar, un agricultor decidió denunciar ante las autoridades las agresiones a su cuerpo sufridas por parte de personas que al parecer se encontraban bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El caso ocurrió la madrugada del domingo en el corregimiento de Los Venaos, en zona rural de Valledupar, después de que Víctor Julio Reales Vázquez, de 43 años, se topara con unas personas quienes con arma blanca le realizaron una herida en el recto. En hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades respectivas. Este hombre, quien además fue golpeado por las personas con las que se encontraba, tuvo que ser trasladado hasta un centro médico de la capital de Cesar, en donde fue atendido y dado de alta en las últimas horas. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras. La Paz, Cesar.